Hola que tal amigos de Manos de Tierra, bienvenidos a un capítulo más y pues ya estamos en noviembre y es una buena época para empezar a sembrar semillas de apio para que lo puedas tener en tu huerto con maceta en este vídeo les voy a explicar paso a paso cómo hacerlo quédense, les va a gustar mucho y pues nos vamos a divertir, acompáñenos y antes de empezar a sembrar quiero mostrarles la semilla en este caso amigos la semilla de apio es demasiado pequeña es muy muy parecida a la semilla de la zanahoria, a la semilla del perejil pero todavía es más chiquita, así que es bien importante que cuando la vayas a sembrar no la entierres tanto que no quede tan profunda, aproximadamente tienes que enterrarla un máximo de 3 milímetros porque si la siembras más profunda va a batallar en crecer, no se va a dar, así que tienes que sembrarla muy superficial con una pequeña capa de tierra encima, ahorita se lo voy a mostrar y vamos a utilizar para esta práctica una latita reciclada de chiles que teníamos aquí y no olvides hacerle sus orificios por debajo, aquí se los hice con un con un clavo y un martillo con unos 13 es más que suficiente, la latita aproximadamente mide unos de 10 a 15 centímetros, así que amigos pues vamos a ponerle el sustrato de costumbre, lo vamos a llenar casi hasta arriba ya que hayas agregado el sustrato y lo hayas mojado muy bien procedemos a sembrar y vamos a agarrar dos semillas para cada recipiente que utilices por si no llega a crecer una pues tenemos la opción de la otra, son súper chiquitas así que tengan mucho cuidado porque se las puede llevar el viento si está haciendo aire así que tienes que tener mucha precaución de que no se te vayan a volar, las tomas con mucho mucho cuidado y las pones aquí en el botecito o en la lata y nada más vamos a agregar una pizca de sustrato amigos vamos a ponerle muy muy poquito sustrato que prácticamente cubra la semilla no más porque si le pones más va a ser muy difícil que puedas germinar la semilla así que acuérdense unos 3 milímetros de sustrato que no tenga piedras que no tenga palos gruesos que eviten la germinación de la planta listo y ya sembrada la semilla posteriormente vamos a estar regando nuestro recipiente o nuestra charola de germinación con un atomizador para que no saquemos la semilla con un chorro de agua con la manguera o con la regadera ya que el rociador lo avienta más fino y así lo vas está regando todos los días una vez al día con bastante humedad para que pueda germinar nuestra semillita aproximadamente de una a dos semanas otra cosa que les recomiendo es tapar su vaso de germinación su botecito con una botella de plástico puede ser un bote de plástico puede ser de refresco de lo que tú quieras ya que estamos muy cerca del invierno se aproximan las heladas y este método nos ayuda a proteger la germinación y la temperatura de nuestro sustrato de nuestra tierra y así evitar que una helada fuerte o una nevada o agua nieve puede estropear nuestra germinación lo que hace este recipiente es que crea un microclima como un tipo invernadero y aparte esto puede acelerar a que germinen más rápido de la semilla así que yo les recomiendo amigos que tengan un recipiente de plástico de preferencia transparente para que pueda entrar la luz del sol y también aunque pongas el recipiente te recomiendo diariamente quitarlo por la mañana volverlo a regar con el atomizador y ponérselo es importante que le dé el sol todo el día y después de dos semanas de que sembrase tu semilla ya debió haber germinado esta plantita ya tiene cuatro semanas ya tuvo ya tiene ahorita cuatro tallos ya cuando tiene cuatro tallos pues ya lo puedes trasplantar directamente a la tierra o en una maceta que es en este caso lo que vamos a hacer se desarrolla muy bien en macetas grandes o en macetas con un mínimo de profundidad de 30 centímetros es una planta que se adapta muy bien a suelos arcillosos o también suelos ricos en materia orgánica y es una planta que no te debe faltar en tu en tu huerto o una planta que debe estar siempre ahí porque es una planta perene una planta que está todo el año viva de hecho en dos años es cuando va a florear en dos años es cuando va a aventar semilla y durante dos años pues puedes estarle cosechando tallitos y es muy muy abundante y efectiva y así queda plantada nuestra plantita de apio en su maceta en una maceta que tiene aproximadamente 35 centímetros de profundidad es lo mínimo que yo recomiendo yo he visto apios en recipientes más pequeños pero pues no se desarrolla como debe de ser así que entre más grande el recipiente mejor como en todos los cultivos y vean este que tenemos aquí está aproximadamente tiene dos meses y medio dos meses y medio desde que la sembramos como ésta que así de chiquita la puse exactamente igual como hicimos la práctica sembramos ésta y amigos es bien importante que lo rieguen diariamente es una planta que si exige agua que si quiere agua todos los días si está haciendo mucho frío te recomiendo llevarla a una terraza a un lugar donde se proteja de los muros si va a bajar a menos de cero grados métela dentro de la casa hasta que pase la helada pero es una planta que resiste bien el frío me refiero a temperaturas arriba de cero grados de bajo cero pues si le puede afectar así que amigos es bien importante que coseches tu plantita de los lados y que deje siempre las que vienen aquí en el centro para que te siga dando no recomiendo cortarla toda porque pues si no ya no te va a seguir dando o es probable que brote pero pues te vas a retrasar con los tiempos así que yo recomiendo que crezca un poco más unos tres meses más para que la planta esté más más abundante o si está de este tamaño cortes de uno a dos tallitos para que no le estés exigiendo tanto y no estés manteniendo siempre la planta de este tamaño así que deja la que crezca te conviene más que la dejes crecer porque vas a tener más follaje y cuando ya esté más grande córtale por semana de tres a cinco tallos no le cortes más porque si no te vas a quedar nada más con unos tallitos de en medio y pues eso es todo amigos espero que les haya gustado y esta es la maravillosa planta del apio y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado siempre en apio siempre en esta maravillosa planta también quiero comentarles que si quieren adquirir semillas de apio tenemos en nuestra tienda en línea manosdetierra.com pasen a visitarla tenemos varios tipos de semillas que hemos sacado de aquí de nuestro huerto de nuestra finca les mandamos un abrazo síganos en instagram facebook y hasta la próxima amigos ya sembrar apio orgánico bye y Gracias por ver el video.